La ridícula cantidad que gastó el Inter en el plantel que los llevó a la final. Cuatro cracks regalados. El Inter se impuso ante el Milan en el derbi de la Madonina para llegar a su primera final de Champions en 13 años. Los Nero Azurris tienen un equipazo y cuando les digamos cuánto se gastaron para armarlo, simplemente no lo podrán creer. Portero, Andreu Nanna. Si el Inter pudo llegar tan lejos en la competición, en gran parte se lo deben a su portero. Y lo mejor de todo es que Nanna llegó completamente gratis y tiene contrato con el equipo hasta 2027, por lo que si un equipo quisiera ficharlo, tendrán que pagar una ficha de al menos 20 millones de euros, que es su valor de mercado de acuerdo con Transfer Markets. Central, Mateo Darmian. Después de fracasar con el Manchester United y de un paso gris con el Parma, Darmian llegó al Inter por solamente 3 millones de euros. Central, Alessandro Bastoni. En 2017, el central sordo llegó por 31 millones de euros, procedente de la Atalanta. Es de los caros del equipo, pero ha valido cada centavo. Ahora, con 24 años, es uno de los mejores centrales jóvenes de todo el mundo, elevando su valor de mercado hasta los 55 millones de euros. Central, Francesco Acervi. El veterano central italiano le ha ganado la titularidad a cracks como Stefan de Brigg y Milan Escriñar. Y lo mejor de todo es que su llegada le costó 0 euros al Inter, ya que se encuentra a préstamo de la Lazio. Aunque con la inminente salida de Escriñar, no nos sorprendería que el Inter buscará fichar al jugador de forma permanente en una operación por 4 millones de euros. Carrilero izquierdo, Federico Di Marco. El canterano del Inter tuvo un comienzo bastante complicado en su carrera. Estuvo cedido 5 veces e incluso el Inter llegó a venderlo al FC Sion de la Liga Suiza por 4 millones de euros. Pero al ver su evolución en la Liga Suiza, los Nero Azzurri lo recompraron por 5 millones de euros y desde entonces no ha parado de mejorar, aumentando su valor de mercado hasta los 25 millones de euros. Carrilero derecho, Denzel Dunfright. Llegó en 2021 como uno de los mejores jugadores de la Eredivise por 14 millones de euros procedente del PSV. Y al igual que Di Marco, el neerlandés no para de mejorar, adueñándose de la banda derecha de este Inter de Milán. El lateral de 27 años actualmente tiene un valor de mercado de 28 millones de euros. Ahora, pasemos al medio campo. Interior Henrik Mijitarián. El armenio recuperó su mejor nivel en la Roma después de unos malos años en Inglaterra, jugando para el Arsenal y Manchester United. Y al inicio de esta temporada, el Inter se aprovechó para sumarlo al equipo completamente gratis. Gran negocio de los interistas. Interior Nicolo Varela. En 2020 Varela llegó del Cagliari por 32 millones de euros y ahora, 3 años después, el italiano se ha convertido en uno de los mejores mediocampistas de todo el mundo. Lo tiene todo gambeteros. Regate, pase, tiro. No por nada maneja un valor de mercado de 70 millones de euros. Media punta Jakan Chalanoglu. El mediocampista turco no solo llegó libre, así es otro gratis, sino que también llegó procedente del más grande rival, el AC Milan. Y para ponerle más ala la herida, el turco asistió uno de los tres goles que eliminaron a los rossoneres de la Champions League. Actualmente, Jakan tiene un valor de mercado de 35 millones de euros. Delantero Edin Checo. El veterano delantero bosnio venía después de romperla durante varias temporadas con la Roma, pero los interistas consiguieron ficharlo por solo 2.8 millones de euros en 2021. Y con 37 años, Checo sigue demostrando que es uno de los mejores delanteros de Europa, con 14 goles y 5 asistencias para los Nero Azurris. Delantero Lautaro Martínez. El Toro se convirtió en uno de los mejores jugadores del fútbol sudamericano, jugando para el Racing Club de Avellaneda. Por esto, el Inter pagó 25 millones de euros, y podríamos decir que es una de las mejores inversiones que han hecho en muchísimo tiempo. El argentino ha jugado 232 partidos para el Inter, marcando 98 goles y dando 34 asistencias, convirtiéndose en ídolo absoluto de los aficionados interistas, y en el jugador más valioso del equipo, con un valor de mercado de 80 millones de euros. Aclaramos que este fue el once de la vuelta de las semis, pero en resumen gambeteros, si sumamos el costo de fichajes de estos jugadores, junto a otros grandes futbolistas que tienen en el banquillo, como Skriniar, Debrich, Brozovic o Lukaku, que está a préstamo, nos da un costo total de 159 millones de euros en gastos de fichajes. Una auténtica ganga, así consideramos que el PSG gastó 147 millones de euros solo esta temporada, y no pudieron llegar ni a cuartos de final de Champions. Pero volviendo al Inter, esta plantilla que armaron por 159 millones, tiene un valor de mercado de 469 millones de euros. Una masterclass en fichajes del club italiano. ¡Gracias!